Corre y corre a la vida por mi cara Desarmo el vocablo y no puedo llegar Al fondo de tu superficie celular Siempre llorando en la cama Estoy ya tan acostumbrada Te busco, te busco y no encuentro nada Cumbia para no olvidar Olvido para perdonar La melodía de otro amor cura mi alma Cumbia no quiero ser vida Cumbia no puedo vivir así Cumbia llegan a bailar, ayúdame a olvidar Estoy conmigo Palmas de río, mi cabra No puedo conmigo hablar Se ha convertido en tu alma Dijo que puedo aguantar Dijo no te veré más Vueltas y vueltas me doy En la cama de ser Cumbia para olvidar Olvido para perdonar Olvido para perdonar Cumbia no quiero ser vida Cumbia no puedo vivir así Cumbia llegan a bailar, ayúdame a olvidar Este color Este color ¡Algo hacia arriba! No puedo ya vivir Con esta cicatriz Me duele todo el año Cumbia no quiero ser vida Cumbia no quiero ser vida Que trato de olvidar No puedo soportar Los cortes de esperanza Cumbia para olvidar Olvido para perdonar 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 ¡Muchas gracias!